Y estamos examinando el libro de Daniel. Todos ustedes que están interesados en el estudio profundo de este libro, todas las conferencias anteriores, desde el capítulo 1 que iniciamos, hace algunos meses, hasta este momento que estamos en el capítulo 9, las pueden conseguir. Pero estamos en el capítulo 9, donde encontramos la profecía más grande, podríamos decir la columna vertebral de las profecías o de la escatología bíblica, es la profecía de las 70 semanas de Daniel. Esta profecía es exactamente lo que Daniel recibió de un ángel hace 2.600 años. Él se encontraba bajo el imperio de los persas y se encontraba cautivo, exiliado. Primero estuvo con los babilonios, después con los medos y los persas, después vinieron los griegos, ya no le tocó él a Alejandro el Magno, y después vinieron los romanos. Y estos cuatro imperios fueron profetizados en el capítulo 2. Lo que demuestra que la Biblia demuestra históricamente que Dios existe. Porque solo Dios puede poner cronológicamente el orden de la historia. Yo les decía el otro día que podemos poner aquí la Biblia y poner aquí junto el Corán, el Ramayana, de los Vedas, el Tripitaka de Buda, el libro del Mormón, el libro de los hindúes y todos los libros sagrados que tú puedas encontrar. Y cuando ponemos la Biblia junto, no existe ninguno, ninguno de los libros sagrados o que se consideran religiosos, que te hable de profecías, que se hayan cumplido, que se estén cumpliendo y que se vayan a cumplir. Y si ponemos en la Biblia a Jesucristo de este lado y ponemos aquí a Mahoma, Confucio, Buda, el Maharashi, tu padrino, el Dalai Lama, etcétera, etcétera, no vamos a encontrar que ninguno de los líderes religiosos que han existido en la historia ni siquiera se podrían atrever a compararlo con la persona de Jesucristo. El impacto de Cristo es tan tremendo en la historia que dividió la historia. Dicen, esto es un chiste, ¿verdad?, que ya no es antes de Cristo, después de Cristo, sino antes de Chabelo y después de Chabelo. Hace, hace, ¿verdad? Porque hoy Chabelo, ¿verdad?, cumple 50 años de su programa y hoy se retira. Yo me acuerdo de niño que yo lo veía. Pobre hombre, ¿verdad? Pero gracias a Dios que se mantuvo y pues este, es un chiste, ¿verdad? Porque todos nosotros de niños, ha pasado casi, casi dos, tres generaciones con este artista de los niños. Entonces, Cristo es tan impactante que la historia se vive antes de Cristo y después de Cristo. Es tan impactante que ahora celebramos su nacimiento. Y aunque sabemos que no nació el 25 de diciembre, aprovechamos que el mundo lo celebra para dar testimonio y ese espíritu que invade a toda la raza humana de melancolía o por lo menos a tres cuartas partes de la humanidad. Ese espíritu de dar los regalos, ¿de dónde viene? No viene de los sumerios, ni de los babilonios, ni de los egipcios, ni griegos, ni de los persas, ni romanos. Viene del cristianismo. Es la única época del año en la que la gente siente regalarle algo o casi la necesidad de darle algo a alguien. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. El amor de Dios se expresó entregándonos lo más preciado que Él podía darnos. Y ahora que Cristo entra a nuestras vidas, comenzamos a abandonar el espíritu de avaricia y de ambición y de egoísmo y el cristiano se convierte en la persona más generosa del mundo. Porque las personas que no son cristianas los invade la avaricia, el egoísmo y guardar y echarle al cochinito y inseguridad y estrés, pero el cristianismo nos enseña, ¿verdad? Que la persona que da más es la persona que recoge más también. No se puede recoger si nosotros no sembramos y si no tenemos el corazón del Señor Jesús. Entonces en Daniel 9 se le aparece un ángel a Daniel. Y cuando Daniel escucha que han pasado casi 70 años, esto lo vimos en los primeros versículos de Daniel, el capítulo 9, que el exilio babilónico estaba por cumplirse, lo leyó en Jeremías 25, Daniel se incó a orar y a ayunar. Y comenzó a tratar de interceder con Dios, de pedirle a Dios y de rogarle a Dios. Señor, ahora que acaba la cautiva babilónica, ¿qué sigue para tu pueblo Israel? ¿Y qué va a hacer de Jerusalén? ¿Vas a mandar el Mesías pronto? ¿Vendrá a liberarnos el Mesías ya? ¿Como lo prometiste al rey David? ¿Habrá a Misak y a Jacob? ¿En qué tiempo nos encontramos? ¿Cuál es tu plan y tu proyecto ahora para aquí en adelante? Daniel era un hombre que buscaba la voluntad de Dios. Entonces, él durante tres semanas, que duró su ayuno con verduras y agua desde luego, viene un ángel y se le aparece. Pero antes de que el ángel llegara, en el cielo, lo interviene un principado satánico. El principado que estaba a cargo de los Medos y de los persas. Entonces, este principado se atraviesa en el aire y impide que el ángel de Dios llegue a Daniel y se libra una lucha cósmica en los aires, donde el ángel de Dios tiene que pedirle a Miguel que venga a ayudarlo para poder bajar a la tierra y entregarle el mensaje o la carta que Dios le mandaba a Daniel con la respuesta a sus oraciones. ¿De qué nos habla esto? Número uno, que siempre que oramos, entramos en guerra espiritual. La oración nos coloca inmediatamente en la posición de guerreros. Porque cuando tú comienzas a orar, Padre, mi hijo se acaba de ir en la carretera. Cuando tú comienzas en ese momento a orar, Señor, te pido que lo guardes. Los ángeles se levantan como un resorte y van a la carretera y van a tratar, ¿verdad? De que tu hijo llegue a salvo, a su destino. Si tú crees en la oración. Dicen hebreos uno, que los ángeles son llamas de fuego y ministros en los que vamos a encontrar la salvación que somos nosotros. Entonces, si tú no oras, no pones en movimiento a los ángeles. Ahora, los ángeles no son nuestros siervos, ni les podemos ordenar a los ángeles. Como he escuchado, desgraciadamente, que se ha hecho y que se ha abusado de esto. Nosotros podemos pedirle a Dios, Padre, y él automáticamente pone en acción a sus ángeles a que nos puedan ayudar, que nuestro pie no tropiece en piedra, como dice el Salmo 91. Entonces, Daniel comienza a orar, se libra de esta batalla y cuando ya el ángel aterriza en la tierra, versículo 21, Daniel 9, dice Daniel, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, o sea, el ángel que se le aparece a Daniel y que le trae el mensaje de Dios, es el mismo ángel que se le apareció a la Virgen María. Gabriel es su nombre, es el mismo ángel y vemos en la Biblia que este Gabriel parece ser que es el jefe de los correos de Dios. Porque siempre que Dios tiene que enviar un mensaje a alguien en este planeta, usa al ángel Gabriel. Estaba en oración hablando cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio, o sea, a la hora de la ofrenda de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciéndome, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Vean ustedes, que Daniel, en su posición humana y en la que nos encontramos todos nosotros, no tenemos la capacidad de poder entender el plan de Dios, ni discernir la voluntad de Dios, a menos que haya una intervención espiritual en nuestra vida. Aquí estamos hablando del Antiguo Testamento, dice Hebreos 1, versículo 1, en el Nuevo Testamento, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas, en otros tiempos por los profetas, ahora nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. O sea, ahora Dios ya no nos habla como les hablaba antiguamente a los profetas, por sueños, apariciones y mandaba mensajes a sus siervos los profetas. Ahora tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y dice en 1 Corintios capítulo 2, que ahora el Espíritu Santo nos hace entender y nos da la sabiduría para comprender cuál es la voluntad de Dios para mi vida y para tu vida, para nuestros hijos. ¿Qué carrera voy a estudiar? Dicen los jóvenes. ¿Dónde puedo poner mi casa? ¿Qué terreno debo de comprar? ¿Qué negocios debo de hacer? ¿Debo vivir en Veracruz o en Campeche o me quedo en el DF o me voy a Toluca? Y todas estas cuestiones dudosas en nuestra vida, recordemos que es el Espíritu Santo el único que nos puede guiar a hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Qué tenemos que hacer para entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? Romanos 12.2 Les ruego, hermanos, que por favor renueven su entendimiento. Renueven su entendimiento para que podamos comprender cuáles tres veces se menciona los calificativos de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Hasta que no estemos cambiando nuestra manera de pensar con la Biblia. Y mientras no tengamos comunión diario con la Biblia, de preferencia en las mañanas y antes de acostarnos y no estemos memorizando y no tengamos un tiempo de devocional con Dios, no esperes conocer qué quiere Dios para tu vida. Y no vengas por favor con el pastor. Ay, hermano, ¿qué querrá Dios para mi vida? Porque no somos aladín y la lámpara maravillosa. Entonces, el único que conoce tu voluntad es Dios. Como hace poco tuve una pareja que llegó conmigo en el primer servicio y querían consejo. Y me dijeron, queremos saber realmente porque tengo un problema para hacer un negocio. Yo le compartí a este hermano. Le dije, mira, hace como dos horas. Le dije, mira, si hay un obstáculo en el negocio que estás tratando de hacer, es porque muchas veces Dios sabe que no vemos más allá de lo que puede pasar después. Pero nos ama tanto, le dije, y te ama tanto, hermano, que a lo mejor Dios está impidiendo que hagas este negocio porque tiene algo mejor para ti. Pero mientras tú esperas y confías, ten paz, porque venía un poco tenso el hermano, y un matrimonio venía así un poco tenso. Le dije, relájense y tranquilícense. ¿Por qué? Espérenle en Dios, confíen en Dios, porque Él no los va a abandonar. Entonces, qué importante es que entendamos cómo funciona la revelación de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Versículo 23 Y yo he venido para enseñártela porque eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora, el entendimiento de cuál es la voluntad de Dios nos corresponde a nosotros. Dios tiene su voluntad escrita en la Biblia y yo necesito entendimiento para entender que es lo que Dios quiere para mi vida. Y la única forma de poder tener entendimiento es vivir cerca de Dios. En Daniel 12 más adelante lo vamos a ver, dice, y los entendidos entenderán todas las cosas. ¿Eres tú entendido ahora de lo que Dios quiere para tu vida? ¿Ya entendiste para comenzar que debes de tratar a tu esposa como una reina? ¿Ya lo entendiste? ¿Ya entendiste que como novios no deben de tocarse? ¿Ya lo entendiste eso, cabezón? ¿O no lo has entendido? ¿Ya entendiste que tienes que darle algo a Dios de tu diezmo cada vez que prosperas? ¿Ya entendiste que no te unas en yugo desigual para hacer negocio con los incrédulos? ¿Ya entendiste que es importantísimo que estés temprano de rodillas buscando a Dios? Si estas cosas que tú sabes que debes hacer no las haces, es porque no las quieres entender. No esperes más revelación. Dios no te va a dar a conocer más de su voluntad si lo que tú ya sabes que debes hacer no lo estás haciendo. Entonces tenemos que ir paso por paso cuando caminamos con Dios. Y en el versículo 24 al versículo 27 encontramos la profecía de las 70 semanas de Daniel. Muy bien. Estas semanas no eran semanas de días. La palabra 70 semanas es Shibin Shabun en el hebreo. Shibin Shabun que son semanas de años. Los judíos tenían semanas de días y tenían semanas de años. Entonces cuando Dios le dice a Daniel 70 semanas están determinadas. En otras palabras, en otras palabras, durante 490 años, 7 por 7, 49. Durante 490 años, el plan mío para la nación de Israel, no para la iglesia. Esto es muy importante. No es una profecía para la iglesia, es para la nación de Israel. Hasta que se cumplan 490 años, cuando se cumplan los 420 años, yo vendré e Israel será salvado. Ahora, estas 70 semanas que son 490 años, dice la Biblia con una cronología impresionante, matemáticamente hablando. En el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida para la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe que es Cristo, habrá 7 semanas y 62 semanas. Escuchen esto. Dios le dice a Daniel y todas las personas que aman la Biblia, astrofísicos, físicos, matemáticos, cristianos, los que estudian las leyes de las probabilidades, han estudiado matemáticamente esto y se han quedado sorprendidos que es la única profecía en toda la Biblia que dice exactamente cuándo iba a venir Jesucristo, en su primera venida. Desde la orden que se dio para restaurar Jerusalén fue en el año 445 antes de Cristo, Nehemias capítulo 2. Desde la orden para restaurar Jerusalén hasta que Cristo venga habrá 483 años y tú puedes sumar e incluir los años bisiestos y son 480 años cuando Cristo entra el domingo de Ramos. Montado en un burrito a Jerusalén, en ese momento se cumplían las 483 semanas o 483 años de la profecía de Dios. Veamos rápidamente esto en el libro de Lucas. En el evangelio de Lucas. Capítulo 22 Estaba Cristo buscando la forma de poder encontrar una respuesta a todo lo que iba a suceder Y cuando Jesucristo estaba tratando de explicarles a todos los fariseos y a todos los que estaban tratando de poder contrarrestarle o contradecirle todas, todas sus profecías que él estaba haciendo Cristo se enojo y cuando Cristo entra a Jerusalén y entonces les dice a los judíos de que él no venía en un caballo blanco como todos los grandes. Ustedes saben que bajo el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Historia, perdón, es Mateo 23, perdón, Mateo 23. Cuando llegaban los conquistadores a una ciudad, entraban en caballos blancos y entraban como victoriosos para anunciar que habían vencido a Tila y que habían vencido a los Hugos y habían vencido a los bárbaros y habían vencido. Y era un espectáculo tremendo, como las películas que pasan de Roma, que era una peregrinación tremenda la que había y recorrían por toda Roma con caballos y con carrozas para festejar a todos los conquistadores. Pero cuando los judíos creyeron que Cristo había llegado el momento de que él acabara con el Imperio Romano, en lugar de montarse en un caballo blanco, se monta en un burrito. Mateo 23, 23, 37 en adelante y dice estas palabras al entrar a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina, junto a sus polluelos? Y dice la Biblia, pero tú no quisiste. He aquí vuestra casa vos dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis Baruch Hashem Adonai Eloheyo. Que en hebreo significa bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch Hashem Adonai Eloheyo. En otras palabras, en ese momento, las 483 años se detuvieron, porque el pueblo por el cual vino Cristo, lo rechazó. En el momento en que Cristo es muerto en la cruz, se detiene el reloj profético de Dios. Y entonces entra en el intermedio, se hace un paréntesis, entre la muerte de Cristo y la conversión final de Israel. Y se hace un paréntesis y entra al plan de Dios un nuevo cuerpo, que es la iglesia. Que somos los gentiles. Porque todas las promesas y el pacto, el nuevo pacto de sangre, lo hizo Dios con la casa de Judá y con la casa de Israel. Jeremías capítulo 31, Hebreos capítulo 8. No lo hizo con la iglesia. Nosotros somos partícipes del pacto de sangre que Cristo hizo con Israel. Dice Hebreos 11 que nosotros fuimos injertados en el olivo natural, fuimos colocados para participar de la savia, para participar de las bendiciones espirituales que le pertenecían a Israel, pero que Israel las desechó. Y entonces Dios se volvió a nosotros y ahora no hay judío, ni griego, ni gentil. Ahora somos un cuerpo en Cristo. Pero cuando Cristo venga, la Biblia dice, Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11, que Dios no ha acabado con la nación de Israel. Hay una teología herética que se llama la teología del reemplazo, que la iglesia reemplazó a Israel. Esto es una herejía. La iglesia no ha reemplazado a Israel. El plan de Dios para Israel es uno y el plan de Dios para la iglesia es otro completamente. Esto lo explica claramente lo que se llama el dispensacionalismo, para poder no alegorizar, sino interpretar literalmente las profecías de Dios. Entonces, estas 70 semanas de Daniel ya se cumplieron y de 483 a 490, ¿cuánto falta? Siete años, ¿correcto? Se llama la gran tribulación. Los siete años de la tribulación, donde nosotros es imposible que estemos, porque es para Israel, no es para nosotros. Nosotros, adiós mundo creel, ya nunca te veré. Adiós y de verdad, nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia antes de que comience la firma del pacto del anticristo y antes de que comience la última semana o los últimos siete años que se cumplan con la nación de Israel. Y cuando Cristo venga, Romanos 11, 25 y 26, todo Israel será salvado. Porque en ese momento, Apocalipsis 1, 8, verán al que traspasaron y hará lamentación por él. Zacarías 12, versículo 12 en adelante. Zacarías 14, derramaré espíritu y gracia sobre Israel y llorarán como se llora por el unigénito. Entonces, esto es increíble cuando nosotros vemos estas profecías que no puede suceder nada antes de que se cumpla el plan de Dios para Israel. Ahora veamos las seis cosas que se profetizan en esta profecía. Versículo 24, Daniel 9. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para quién es la profecía? Para Israel y la ciudad de Jerusalén. ¿Saben ustedes que ahorita Jerusalén es la nación más segura del mundo? ¿Saben lo que significa Jerusalén? Yehushalom. O sea, significa la ciudad de la paz. Y es donde menos paz ha habido. Desde 1948 que se independizaron los judíos. Pero esto es interesante. ¿Por qué ahorita Jerusalén es una de las ciudades más seguras? Hay más asesinatos en el DF que en Jerusalén. Cincuenta veces más. ¿Y saben ustedes por qué? Porque Jerusalén es el centro de tres religiones. El cristianismo, el judaísmo y el islam. Y en Jerusalén se encuentra la mezquita de la roca o la cúpula de la roca. Que es una que tiene así como un techo grandísimo dorado. En todas las postales aparece eso. Los que nos han acompañado a Jerusalén la pueden ver. Y ese lugar es sagrado para el islam. Y sagrado para los judíos. En 1967, en la guerra de los seis días, de junio 1 a junio 6, llegó el general Moshe Dayan a la ciudad de Jerusalén. Y recapturaron Jerusalén por primera vez desde el 48. Pero las Naciones Unidas le obligaron a Moshe Dayan a que devolviera la parte occidental. Y ellos tienen ahora el muro de los lamentos. Es la única parte donde pueden ellos adorar. Porque la otra parte, la mezquita, les pertenece a los musulmanes. Entonces, los musulmanes no pueden atacar a los judíos. Ni los judíos a los musulmanes. Porque atacarían los dos el lugar que consideran el más sagrado de sus religiones. Por eso no pueden mandar bombas a Jerusalén. Cuando el grupo de Hamas, el grupo guerrillero, la palabra Hamas significa en el hebreo violento. Hamas. El grupo Hamas que pertenece a los palestinos en la franja de Gaza, cuando bombardean a Israel, nunca bombardean Jerusalén. Atacan a Tel Aviv, atacan a Shkelon, atacan a la parte norte o la parte sur, pero nunca jamás han enviado bombas contra Jerusalén. Y en la desesperación que hay ahorita en Jerusalén, pues de que no pueden mandar bombas, ¿verdad? Y tú puedes circular por todos los de Jerusalén, como ya ves en tu casa, están matando con cuchillos a la gente. Entonces, como no pueden hacerlo más que de persona a persona, ven a un policía, y ahorita los, me decía mi hijo Alan que acaba de regresar de Jerusalén, muchos de ustedes lo acompañaron hace dos, tres semanas, regresaron, que ahora todos los policías de Jerusalén traen un chaleco blindado, están metidos como en una cerca, están súper protegidos, porque se acercaban las personas vestidas como musulmanes, sacaban un cuchillo y le hacían así. En tres segundos, degollaban a la policía o a la persona que querían matar. Entonces, es interesante que todo esto la Biblia no los explica. Dice así a continuación, veamos en primer lugar la primera parte de la profecía. Para terminar la prevaricación, versículo 24, número 1, terminar la prevaricación. Esta palabra es Pasha en el hebreo que significa rebelión. Esta rebelión contra Dios, contra Dios de los judíos, porque al rechazar a Cristo, están rechazando a Dios, no va a terminar hasta que Cristo regrese. Ahora, esto no significa que en este proceso no haya judíos que se hayan convertido a Yeshua Mashach, a Jesús el Mesías, porque hay ahorita 153 mil judíos, judíos étnicos, mesiánicos se les llama, que han aceptado a Jesús como su Mesías. Y esto es una evidencia de las señales de los últimos tiempos que los judíos comenzarían a aceptar a Cristo y la conversión final sería hasta la segunda venida de Jesucristo. Entonces, hasta que Cristo venga, terminará esta rebelión. Lo vimos en la clase anterior en Zacarías 12, del 9 al 10. En segundo lugar, poner fin al pecado. La palabra pecado en el hebreo y en el griego tienen el mismo significado. En el hebreo es la palabra Shatá y en el griego es la palabra Amartia, con H, Amartia. En el hebreo se escribe Chata, C-H-A-T de Tío A de Armando, Chata. Y en el hebreo es con H, Amartia. En las dos palabras griegas, ¿saben qué significa pecado? Portarme mal. Bueno, desde luego, ¿verdad? Pecado significa salirte del camino o fallar el blanco. Les voy a explicar esto. Hagan de cuenta que Dios ha pintado un blanco. No sé cuántos de ustedes les gustó la arquería, pero cuando tú tienes el arco, pones un blanco, así, pones un blanco, ¿verdad? Con varios círculos y el más chiquito es el que más vale, el de 100 puntos, 50, 40, 20, etcétera, etcétera. Pero pegar en el centro del blanco es ganar el máximo de puntuación. Entonces, Dios tiene un blanco o tiene una meta a donde Él quiere que nosotros apuntemos. Dios no quiere que apuntemos al 20 ni al 30. Él quiere que apuntemos al 100, al mero centro. Cuando Adán y Eva pecaron, comenzaron a vivir sus vidas y desde Adán hasta nuestros días, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios y ningún ser humano ha dado ni se encuentra en el centro de la voluntad de Dios. Vivir en pecado es vivir sin hacer la voluntad de Dios. No dar en el blanco que Dios quiere que dé. Y como veníamos todos, ¿verdad? Y 20, 30, 40. No, 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 yo no quiero 20 ni 40. Y si no cumple la ley perfectamente bien, no puedes tú agradarme. Señor, pero es que por mi arco se me rompió la cuerda y mira cómo le hago. Nadie, entonces el ser humano inventó arcos que se llaman religiones. Y todas las religiones dan en el 10, en el 20, en el 30. Son obras que tratamos de hacer para que Dios nos acepte. Y Dios solamente tiene un solo blanco que es la cruz. La cruz. Ahí está pintada la cruz en el mero blanco. Y es ahí, en esa cruz, donde Él sabía que nunca íbamos a apuntarle, ni nunca íbamos a poder llegar. Entonces, alguien, en lugar de nosotros, muere en esa cruz. Y en esa cruz, Dios se reúne en el cielo con el ser humano. La cruz es algo que pende entre el cielo y la tierra. Cristo colgaba entre el cielo y la tierra para unir al hombre pecador que subiera y Dios que bajara en la persona de Cristo. Dios baja en Cristo y el hombre que se acerca a la cruz se reúne con Dios y es perdonado de sus pecados. Aleluya, gloria a Dios. En otras palabras, si tú vas a Israel ahorita, vas a encontrar cientos, cientos, cientos de judíos que se llaman ortodoxos, vestidos de negro, con caireles, con su sombrero y están en el muro de los lamentos y siempre están así, ¿verdad? ¿Por qué están así siempre, verdad? Porque dicen que así no se pueden dormir. Y esto es verdad. El momento que esto es así, Señor, así, ¿verdad? Se concentran y están orando y meten en el muro de los lamentos oraciones y ahí las meten en las hendiduras y ahí las guardan y así le oran a Dios. En lugar de orarle así a Dios, las escriben y las meten entre las piedras que están en el muro de los lamentos. Entonces, todos estos judíos, todos estos judíos, escuchen esto. Desde que nacen, desde que nacen hasta que se mueren, el gobierno de Israel lo sostiene. No trabajan ni van a la guerra. No trabajan ni van a la guerra. Porque son judíos ortodoxos. Hace poco el primer ministro Benjamín Netanyahu quiso cambiar estas leyes y obligarlos a que fueran a la guerra o que trabajaran. Y se armó una revuelta tremenda. Se iba casi a una guerra civil. No se pudo lograr por el Neset, que es el Senado que gobierna el Estado de Israel. Entonces, estos judíos no creen en el Mesías y cuando nosotros vamos a Israel, los que nos han acompañado son testigos. Yo una vez en el muro de los lamentos me acerqué. Antes de entrar al muro de los lamentos, te ponen una kippah, ¿verdad? Es el gorrito este que tienes aquí y no puedes entrarte en muchos lamentos si no vas tapado en la cabeza. Porque de acuerdo al judaísmo, el kippah es la protección que tienes de Dios sobre tu vida. Y bueno, para seguir la tradición, y además no te dejan entrar así que te la tienes que poner. Entonces, me puse la kippah y yo no sabía que todos los judíos alrededor, la mayoría son rabinos, expertos en la Torah y en el Mishnah, que son los libros sagrados de Israel. Y yo no sabía que tú no puedes hablar de Jesús. Porque, ¿no sabes? Te va peor que a Felipe. Entonces, había un rabino argentino y yo le comienzo a hablar de Jesús. Y en un minuto me rodearon como 10 rabinos así alrededor. Así me hicieron un cerco alrededor. Y estaba tan enfrascado con este rabino. Yo demostrándole con el Salmo 22, con el Salmo 110, con el Salmo 82 y con Isaías 53, de que Jesús es el Mesías. Y se puso tan sabrosa la conversación que los que estaban ahí alrededor no hicieron nada. Entonces, teníamos un misionero, ¿verdad? Ahí en Israel, que me gritó desde atrás, Armando, ¿verdad? Vente para acá. Yo le decía, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué me hacía así? Que fuera para acá. Y yo seguía enfrascado. Total que acabó la conversación. Y entraron los hermanos que nos acompañaban y me jalaron y me sacaron. No me hicieron la gracia de Dios y me explicaron. Es que está prohibido que tú hables de Jesús aquí en el muro de los lamentos. Y te agarran y te matan y te matan a pedradas, me dijo. Y ese rabino, escuchen eso. Ese rabino argentino con el que discutí yo durante 35 minutos se convirtió y es misionero en Argentina actualmente. Gracias a Dios. Otra vez estábamos en la tumba de David, como 6, 7 hermanos, orando todos de la mano, de los que fuimos de aquí de Villanueva. Nos agarramos de la mano y entró un juicio ortodoxo tan enojado contra nosotros y con el taliz, ¿verdad? Y entró así y nos comenzó a hacer así a todos, a todos y todos aquí. Yo tenía ganas de surtírmelo, ¿verdad? Dije, pero me entra lo carnal y ¿para qué quieres, verdad? Y yo me enojé tanto porque nos comenzó a hacer así como trapazos con el taliz y no quería que oráramos dentro de la tumba de David porque está prohibido mencionar el nombre de Yeshua, de Jesús. Quiero con estos ejemplos breves solamente darles a conocer el odio que todavía hay sobre Jesús en Israel. Un odio jarocho. Y gracias a Dios por la cantidad de cristianos que también viven ahí. Por ejemplo, Tel Aviv es la capital de los gays en el mundo. Tel Aviv es la ciudad donde más discotecas de homosexuales hay en el mundo. Tel Aviv y Madrid, España. Y Holanda en tercer lugar. Y dice en Apocalipsis capítulo 11 que Jerusalén antes de que Cristo venga será como Sodoma y como Egipto. De la depravación en que se va a convertir Israel antes de que Cristo venga. Muy bien. Y esta es la profecía, poner el fin al pecado. En Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, vemos nosotros la profecía acerca de este fin donde finalmente van a dar en el blanco toda la nación de Israel. O sea, viene el día cuando los judíos reconocerán a Cristo, a Jesús como el Mesías. Y hasta entonces el pecado cesará en la nación de Israel. Dice Ezequiel 36, 24. Aquí está profetizando la conversión futura de Israel. ¿Qué habla Daniel? Y yo os tomaré de las naciones. Y esto solamente es hasta el final. Cuando venga Cristo, os recogeré de todas las tierras. Y os traeré a vuestro país. O sea, cuando Cristo venga, verán de Rusia, Etiopía, México, Sudamérica. Porque hay judíos en el mundo entero sin que sepan que son judíos. En el año 700 antes de Cristo, los asidios se llevaron cautivos a las 10 tribus de Israel. Y dejaron las dos tribus nada más en Israel. Y entonces estas 10 tribus fueron llevadas cautivos. Escuchen. Y desde hace 2700 años hasta nuestros días, los judíos de las 10 tribus se mezclaron en todas las naciones. Y hay judíos negritos, judíos italianos, judíos mexicanos, judíos cotarricenses, judíos alemanes, etcétera, etcétera. En todas las naciones del mundo hay judíos sin que esas personas sepan que tienen sangre judía. Por eso los 144.000 que Dios va a levantar, Apocalipsis 7, no van a ser 144.000 nada más de Israel, sino serán de todas las naciones del mundo. Porque está el judaísmo mezclado en las naciones del mundo porque se perdieron las 10 tribus y nadie hasta este momento reconoce a qué tribu pertenece. Los esparciré, versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, os es el signo de la limpieza, y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos los ídolos los limpiaré. Os daré corazón nuevo, que es el que tenemos nosotros, y pondré espíritu nuevo, que es el que tenemos nosotros, dentro de vosotros, sea de Israel, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, que lo tenemos ya nosotros, la iglesia, y haré que anden en mis estatutos y mis preceptos y los ponga por obra. ¿Cuándo? Cuando se cumplan las 70 semanas de Daniel hasta que Cristo regrese. En tercer lugar, regresamos a Daniel, la tercera profecía, expiar la iniquidad. Esta palabra expiar es de lo más interesante en la teología del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando en Génesis 7 Dios le dijo a Moisés que pusieran brea, la madera del arca, la cubrieran con brea? Esa palabra, cubrir, es la palabra kafar, en el hebreo, que se tradujo expiación. Cubrir es expiar. Entonces, cuando aquí dice la Biblia, expiar la iniquidad, significa, la palabra iniquidad es abón, en el hebreo, que es la maldad del corazón. En el Antiguo Testamento, vean lo que pasaba, los sacrificios de los animales cubrían el pecado. Hagan de cuenta que aquí tengo una mancha de tinta, que es el pecado, una mancha de tinta. Entonces, ahorita, ¿qué estoy haciendo? Ok, pero no está borrada, solamente la tapé y nadie me la ve, pero ahí está todavía. Hasta que Cristo murió, su sangre fue la que borró el pecado. Entonces, en el Antiguo Testamento, ninguna persona subió al cielo. Todos bajaban al centro de la tierra, a lo que se llamaba el Sheol, y en el Nuevo Testamento, el Hades, que significa el lugar de la sepultura. Todos los espíritus, desde Adán, los profetas, Abraham, Isaac, bajaban al centro de la tierra, y estaba dividido, esta, no cueva, ¿verdad? Sino me imagino que, no tengo ni idea de cómo era, pero era un cuarto inmenso que todavía está en el centro de la tierra, y estaba dividido en el paraíso del seno de Abraham y en el infierno, el Ghena, en el griego. Y cuando murían antes de Cristo, todos bajaban, los santos y los justos, al lado donde estaba Abraham. Y todos los demás, al infierno. Y había algo que los dividía, que no podían pasar, los de aquí para allá, ni los de aquí, ni tenían ganas de pasarse al otro lado tampoco, ¿verdad? Cuando Cristo muere, dice la Biblia en Efesios capítulo 4 y Hechos capítulo 2, Él baja al centro de la tierra, y a todos los que estaban en el lado del paraíso, los toma y se los lleva con Él al cielo. Porque ahora sí ya podían entrar al cielo, porque en el cielo tenía que presentarse, no la sangre de los machos, ni de los machos cabríos, ni de los toros, ni de los becerros, Tenía que presentarse en el altar de Dios, la sangre que borra para siempre, pasados, presentes y futuros, los pecados de los hombres. Cristo hizo expiación, Cristo cubrió y borró nuestros pecados para siempre, para siempre. Pero de Israel no, porque ellos le rechazaron, ni tampoco de todos los que actualmente le han rechazado como su Salvador y como su Señor. Entonces, si tú me estás escuchando y no has invitado a Cristo a tu vida, tú vives en pecado. Nunca estarás al centro de la voluntad de Dios, nunca estarás en la voluntad de Dios. Siempre andarás en un barco sin brújula, de una botella al otro, de un cigarro al otro, de un cine al otro, de una mujer al otro, de un hombre al otro. Siempre buscando una filosofía o una ideología al otro, siempre buscando sin encontrar. Porque no tienes antena, no tienes brújula, no tienes a Cristo como tu capitán de tu barco. Y hasta que venimos a Cristo, nuestras vidas cobran sentido y propósito para vivir. Nunca, nunca, nunca antes. Siempre serás como un llanero solitario o como Caín, que era un errante, se volvió un nómada. Una persona sin paz, estresado, con ansiedades, sin saber para qué nació, quién eres ni a dónde te diriges. Y por eso expía la iniquidad, esta fue hecha en la cruz y cuando Israel lo rechazó, los judíos rechazaron el sacrificio de Jesucristo. En cuarto lugar, traer la justicia perdurable. Esta palabra justicia, sedek, con T y S de Samuel. Sedek, significa justo o en una posición en la que puedes platicar con Dios. En Romanos 3.10 dice, no hay justo ni a un uno. O sea, no hay ningún ser humano que se persigne, que se vaya a la villa, que se meta a un convento, que tu papá sea el papa o sobrino del arzobispo. No hay nadie, nadie, nadie desde Adán hasta nuestros días que pueda tener la capacidad de platicar con Dios y de que Dios le llame hijo o que le llame Dios hija. No hay nadie. Y cuando Cristo muere en la cruz, la justicia que necesitábamos para poder llegar yo a Dios y que me dijera Dios, hijo, y yo le dijera, padre, gracias porque pues me recibes, porque me fui a la villa de rodillas, padre. Gracias porque he hecho muy buenas obras. Mira, hice 10 asilos para ancianos. Y como quién sabe cuántas personas ayudé en mi vida y di mi dinero, no hay nada que pudiéramos hacer para acercarnos a Dios y que nos llamara justos. Esta justicia que no se podía alcanzar por ninguno de nuestras obras, la alcanzó Cristo con su vida. Cuando Cristo llega a la cruz, aquí está la cruz, cuando Cristo llega a la cruz, los sacerdotes en el Antiguo Testamento necesitaban, cuando la familia Pérez traía un chivo, el sacerdote revisaba el chivo, que no estuviera manco, ni cojo, ni sarnoso, ni lisiado, ni ciego, ni sordo. Tenía que ser un sacrificio perfecto. El sacerdote lo revisaba, que no hubiera defecto, lo ponían en el altar, lo mataban y la sangre la repartían en el lugar santísimo y en el lugar santo. Entonces, cuando Cristo llega a la cruz, Él llega como el cordero que quita el pecado del mundo. Y al llegar a la cruz, el Padre lo tenía que examinar. Y cuando examina la vida de su Hijo, el que muriera en la cruz, no podía nunca haber pecado. Tenía que ser sin defecto. Y no hay ninguno de los seres humanos que podamos decirnos, somos sin defecto. Solo Cristo es el único ser humano que jamás en su vida pecó. Y entonces, esa justicia que se aplica cuando obedece los diez mandamientos y que no pudimos cumplir nosotros, Cristo los guarda. Y al colgarse en la cruz, Dios acepta a su Hijo porque no tenía defectos. Escuchen con mucha atención. Y esa justicia que Cristo logró con su conducta, mientras vivía a nosotros, nos la regala. La justicia de Cristo es como esto. Dice en Isaías, se le llama el manto de justicia. Cristo trae esa justicia. Yo estaba completamente desnudo sin la justicia. Entonces, esta justicia, cuando yo me convierto a Cristo, Dios me hace esto. Me envuelve con algo que no es mío. Esta justicia es de Cristo. Y esta justicia, solo Él la pudo cumplir. Y ahora, con esta justicia que no es mía, llévate al Padre, y el Padre me acepta, y yo puedo decirle, Padre, y Él me puede llamar, Hijo mío, Hija mía. Por la justicia de Jesucristo. Cuando dice, para atraer la justicia perdurable, esto es precisamente a lo que se refiere, que hasta que venga Jesucristo por segunda vez, y entremos al reino milenial, podemos nosotros, verdaderamente, junto con los judíos, voltear hacia atrás, siempre a la cruz, y recordar, ¿por qué Cristo, por qué Cristo, al morir, mantiene las llagas en sus manos? ¿Sabían ustedes que Jesucristo, cuando resucitó, mantenía las llagas en sus manos, y la de su costado? Bueno, ¿qué acaso no tenía un cuerpo perfecto? ¿No era glorificado el cuerpo de Cristo? ¿Por qué le dijo a Tomás, pon tus manos en mis manos, Tomás? Ya con un cuerpo glorificado, Cristo, y Tomás llega, y toca así las manos de Cristo, y no las atraviesa, y toca sus llagas, y toca su herida de la lanza, que el centurión romano, le colocó en la cruz del Calvario, y Tomás realmente, se inca y le dice, mi Señor y mi Dios, reconociendo a Cristo, como Dios en la carne, entonces, Cristo mantiene, por toda la eternidad, las llagas, porque es lo único, que perdurará, de nosotros, en el cielo, fue lo único, que nosotros hicimos, en la tierra, para nuestra salvación, la muerte de Cristo, será recordada, por toda la eternidad, y sus llagas, mostrarán, a todas las generaciones, y a todas las galaxias, y a todos los seres, que vivan, durante millones de años, o billones de años, en la eternidad, el sacrificio, tan grande, que se pagó, por nosotros, en una cruz, en quinto lugar, sellar, la visión, y la profecía, la historia, la historia humana, alcanzará su clímax, cuando todas las profecías, de Dios, se hayan cumplido, esto es muy importante, actualmente, ha surgido, un grupo de personas, en el mundo, que se llaman profetas, asústame, ¿cuál es la diferencia, entre el profeta, del nuevo testamento, y el profeta, del antiguo testamento, es que, Efesios 4, 11 y 2, hermano dice, y él constituyó, unos apóstoles, profetas, pastores, maestros, etcétera, etcétera, hasta que todos, lleguemos a la unidad, de la fe, a un conocimiento, perfecto, del Hijo de Dios, etcétera, etcétera, muy bien, pero cuando nosotros, leemos la Biblia, no podemos leerla, fuera de su contexto, porque leer un texto, fuera de contexto, es hacer un pretexto, entonces la Biblia, cuando tú la lees, tienes que leerla completa, con el pasaje anterior, o el contexto, donde fue escrito, para no hacer una secta, las sectas, testigos de Jehová, mormones, testigos, este, adventistas, del séptimo día, de la salvación, de todos los que se han convertido, y que han dicho que la Biblia, es la palabra de Dios, y que la interpretan, completamente fuera de texto, es porque nunca, estudiaron la hermenéutica, o la forma de corregir la Biblia, y cuando tú lees un texto, fuera de texto, haces completamente, una herejía, una herejía, es una verdad, llevada al extremo, muy bien, en Efesios 2, 20 y 21 dice, y el fundamento, de la iglesia, son los apóstoles, que es el fundamento, es la base de una casa, es el cimiento, donde se construye la casa, y el cimiento, de los apóstoles, son las cartas de Pablo, Corintios, Timoteo, las de Pedro, las de Juan, las de Santiago, las de Judas, ellos pusieron, el fundamento, y nosotros estamos, arriba, edificados, sobre ese fundamento, entonces, si alguien viene, en nuestra época, y se dice así, apóstol, lo único que está diciendo, es que también, le forma parte del fundamento, como yo elige a una persona, oye, donde está tu nombre, en Apocalipsis 21, porque ahí está, la Nueva Jerusalén, con los nombres, de los apóstoles, y le digo, y tu nombre, no parece ningún pancho, compadre, entonces, ya no se necesitan, los apóstoles, porque eran personas, que hubieran sido testigos, desde el bautismo de Juan, hasta la ascensión, haber sido testigos de Cristo, era la condición, para ser apóstoles, y los profetas, en el Antiguo Testamento, veían el futuro, tenían visiones, sobrenaturales, escribían las visiones, y cuando en el primer siglo, la Biblia, se cerró, se llama, el canon, de las escrituras, se le puso un sello, y dice Apocalipsis 22, desde que la Biblia, se cerró, y los 66 libros, se cerraron, ya nadie, le puede agregar, primera de Pancho 2, 1, ni primera de Margarita 3, 1, ni una profecía, que falte, todo lo que Dios, tenía que decirnos, ya está aquí, todo el futuro, del cielo, del infierno, de la salvación, Dios considera, que su palabra, está completa, y dicen Colosenses 2, en Cristo, estamos completos también, entonces, si alguien dice, que es profeta, y te dice, te vas a casar, el año que entra, o el presidente, del Ecuador, va a ser una mujer, o tú vas, de esta iglesia, surgirán ríos, y agua viva, o va a pasar, esto y el otro, o un terremoto, en el febrero, del 2016, por el amor de Dios, no le crean, no le crean, porque es el profeta griego, ni creas, en Japón, le dicen, ni cheto, y en guerrero, pura huaca, de veras, la profecía, está completa, entonces, quien es el profeta, del otro samento, el que habla, la palabra de Dios, 1 Corintios 14, versículo 3, el que profetiza, edifica, exhorta, y reprende, o exhorta, y edifica, y consuela, ese es el profeta, cuando tú hablas a una persona, y le hablas la palabra de Dios, un predicador, un pastor, está profetizando, ahorita estoy profetizando, pero no estoy diciéndoles, nada mío, estoy diciéndoles, todo lo que la Biblia dice, porque todo lo que la Biblia dice, es la profecía de Cristo, entonces, ya no hay cosas de profetas, que anuncien cosas del futuro, y la ignorancia, del pueblo de Dios, los lleva a creer, hasta en Santa Claus, y finalmente, ungir al santo de los santos, esta palabra, Mashach, Kadosh, en el hebreo, Mashach, es unción, Kadosh, es santo, en el hebreo, no es a Cristo, porque enseñar, que es la coronación de Cristo, es contrario a las escrituras, porque dice, Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando estaban, hablando los apóstoles, acerca de la obra de Cristo, dos, Hechos 2, versículo 36, sepa ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, tiempo pasado ya, Señor y Cristo, entonces, ¿a qué se refiere, ungir, al santo de los santos? Se refiere, al templo, del tiempo del milenio, va a ser ungido, el templo de Dios, lean, Ezequiel 40, 45, y ahí se escribe, el nuevo templo, en el cual nosotros, iremos, en el reino, milenial, ya no a ofrecer, sacrificios, sino simplemente, a recordar, como un museo, todo aquello, que Dios hizo, en el pasado, esta es lo que significa, ungir, al santo de los santos, y ahora nosotros, tenemos, la unción, que es el Espíritu Santo, la palabra Cristo, es Jesús, Cristo, Jesús, Salvador, Cristo, Masha, ungido, el ungido, Salvador, que significa la palabra, cristiano, Cristo es ungido, anos pequeño, pequeños ungidos, quien es un cristiano, no es el católico, no es el protestante, no es el mormón, no es de la ciencia cristiana, no es testigo de Jehová, no es mormón, quien es un cristiano, la persona, que tiene la unción, del santo, si tú tienes al Espíritu Santo, eres mi hermano, aunque tu botella diga, bautista, nazareno, pentecostal, amistad cristiana, vía nueva para el mundo, católico, lo que tú te pongas aquí, la etiqueta, no es lo que vale, sino lo que está dentro de la botella, y cuando vea que Cristo, no va a haber, a ver, vía nueva para el mundo, todos para arriba, a los demás los dejo, no, para nada, Dios nos libre, Dios va a ver, en todos los lugares, donde se invoca su nombre, quienes dentro de su vida, tienen la unción del santo, la tienes tú, la puedes recibir, en esta mañana, inclinemos la cabeza, Padre te damos gracias, por tu palabra, te damos gracias Señor, por tu palabra profética, más segura, a la cual haríamos bien, en estar atentos, como a una antorcha, que alumbra en lugar oscuro, en medio de tanta confusión, teológica, doctrina, por ignorar, la sistematización, la enseñanza pura, de la sana doctrina, de las sanas palabras, de Jesucristo, Dios anhela, que te presentes, como un varón aprobado, como una mujer, aprobada por él, que llegues a trazar bien, la palabra de Dios, que cuando hables, tu corazón, exprese, la profecía, de la Biblia, que cuando hables, profetices, o sea, que hables su palabra, de Dios, que edifiques, consueles, y que puedas, exhortar, con la palabra de Dios, sanamente, en esta mañana, muchos de ustedes, que nos escuchan también, a través de las redes sociales, los invitamos, a que vengan a la cruz, no a una religión, por favor, no a una religión, a un hombre, que se llama Jesucristo, a él, entregale tu vida, reúnete con él, en la cruz, y el padre, te visitará, y te dará un nombre, nuevo, te pondrá su espíritu, en tu corazón, y podrás convertirte, en un hijo, y en una hija de Dios, que tengo que hacer, me preguntarás, cree que en la cruz, él murió por tus pecados, que su justicia, te fue imputada, por gracia, que su sangre, es la única medicina, no existe nada más, más que la sangre de Cristo, que puede borrar, tus pecados, que a los tres días, resucitó de los muertos, y que lo necesitas, como tu Señor y Salvador, si tú haces esta oración, y le pides que entre a tu vida, serás salvo, con la promesa, que si te mantienes, en este camino, tu casa, será salva también, gracias por tu palabra Señor, y por la bendición, de tu palabra, la paz que sobrepasa, todo entendimiento, que guarda nuestra vida, en Cristo Jesús, Amén. Amén.